¿Sabes? Me acabo de dar cuenta que somos muy similares. ¿Oh? Sí, ambos tenemos una pasión por algo. Música, ciencia. Fuimos contratados por villanos, obligados a trabajar en base a nuestra pasión. Somos abusados. Y por alguna razón, nos gusta estar cerca de... Nuestros jefes. Oh, mierda. ¿En serio? Puta madre, no sé. Jajajajajaja.